tenemos ya los templadores afuera rápidamente que nosotros somos unas balas así que aquí podemos apreciar que esto está fuera de su lugar tenemos hay una marca de un roce indebido esto no es así aquí también vemos que está manchado ya de negro ese síntoma de que está que se mueve no es esto es lo que está mal esto no debería moverse para nada así que llevarlo a la prensa para cambiarle las gomas estamos en la prensa esto es lo que estamos cambiando estamos con suerte porque acá Don Ville tiene la solución y a mi primo Carlitos un saludo muy especial por habernos dejado las gomas nuevas en su lugar pura caja no más ni la caja es nueva estos ya están con gomas nuevas vamos a poner dos más y nos vamos con la ayuda de la prensa y y y y y y y y ¡SUSCRIBETE! Así está molido Ya metió la pestaña Hemos terminado ya de colocar las barras en su lugar Ahora sí, estamos listos para irnos a cargar En esta ocasión vamos a llevar caballos para la ciudad de Lima Hay un evento allá, así que vamos a recoger caballos de diferentes ranchos Así que vamos antes que nos gane el día Acá estamos con el nuevo ayudante La nueva compañera de viaje Está dirigiendo ya ¿Qué necesitas? El caballo Que suba Ya vamos a rearlo ¿Cómo lo vas a empujar? Aquí Tenemos al primero Acá con el experto Mira le he puesto así Como una cadenita para que le sacas cena Por lo bueno eres el experto Ya madre, hay que trabajar Ahí hay, está bueno Tenemos el primer caballito Un poco impaciente Estamos con la compañía Mis amores Hola Hola amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah ya ¿Vamos? Sí Después de mucho tiempo Nos vamos para la ciudad de Villarrica Un distrito más de la provincia de Oxapampa Vamos a ir a cargar unos caballos por ahí Así que Vamos a recordar Cómo es la ciudad Vamos a ver cómo avanzó Cómo sigue Siempre es bonito Poder visitarlo Después de tiempo Tenemos al loquito aquí Está loco A la laco Tenemos, tenemos la gente en el camino A donde vamos No conocen Estamos ya en Villarrica Aquí está Nuestra carga Los ejemplares Subtitulada Los ejemplares Los ejemplares Tacos Estamos en la ciudad de Lima Y que ustedes no crean También los extraño Extraño poder colgar los videos Pero de verdad que El tiempo es oro Y que Cada vez se me hace más difícil Poder editar y colgar el video En realidad no piensen que lo sea abandonado Gente, estoy ahí Pero Espero también entiendan Que ando buscando Alguna solución Ando conversando ahí Con Algunos amigos que me puedan ayudar con el tema De la edición, yo pasarles O sea Pasarle la tarjeta SD Y ellos ya encargarse de Editar Colgar los videos Y todo eso Los comentarios Y los voy a contestar siempre yo Así que no se preocupen Nunca los va a hacer una máquina Ni un pariente Estamos en Lima Cargando En el tráfico Un saludo muy especial para todos los seguidores de Andahuaylas Juliaca Puno Corrupción Creo que no se ve nada Si pueden apreciar algo No tenemos Revolución Y la batería está Acabándose Estamos rumbo A Pampa Aparentemente Se nos Acabaron los carbones Del alternador Así que vamos a tener que hacer una parada Para poder buscar algún repuesto Intentar repararlo O de lo contrario Vamos a tener que pasar la noche aquí Y esperar que amanezca Para poder continuar el viaje No sabemos Bueno gente Sé que no se ve mucho Pero estamos A la altura de Matucana Tratando de solucionar el problema Con el alternador Ya lo hemos desarmado Y hemos encontrado Que el carbón De un lado se ha terminado Hemos conseguido uno Pero no es del mismo tipo Así que Lo único que vamos a hacer es Retirar el carbón Y ponérselo al otro lado A ver como nos va Estamos ya cerca A la ciudad de Tarma Tuvimos que dormir un rato En un lugar Por la Oroya Porque Se nos malogró El alternador No tenemos Carga de batería Pudimos manejar hasta que Nos duró La luz O la carga De la batería Y luego ya Tuve que parar A dormir Porque Ya no se veía nada Ahora estamos Descendiendo Así que Tenemos que tener Mayor precaución Ya que no tenemos Información De La revolución Del motor Así que Tenemos que usar El oído Para no pasarnos De vueltas Tous La 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 Estamos con caída de piedras Durante bastante tramo En la carretera Tarma a la Merced Al oidómetro 24 voltios Lo bueno que Tenemos baterías nuevas Si nos hubiese pasado esto Con baterías viejas Estaríamos en problemas Porque ya no hubiese cargas Ni para el freno de motor Aparentemente ha llovido En la noche anterior Valeu Noticias de la noche Bueno gente Estamos en Oxapampa Hemos logrado Llegar hasta aquí Vamos a retirar el alternador Que no lo pudimos reparar Gracias a Dios La batería aguantó y pudimos llegar Ahora vamos a A retirar el alternador Para repararlo Y así continuar el viaje Porque todavía estamos cargados Y esta carga es para la ciudad de posuso Así que todavía nos quedan como Setenta y tantos kilómetros Para poder llegar a la colonia Y así ya no podemos continuar Porque nos llega la noche Y nada Así que nada Vamos a desarmar Tenemos al alternador afuera Vamos a llevarlo Donde un especialista Para que la vea Como podemos apreciar Está hecho un asco Así que Vamos Vamos en la motocicleta Llevando el alternador Hemos llegado Como nuevo Calma maestro Hizo su gracia Magia Magia Ahora sí Ponerle más faros No vamos a armar gente Bueno la lluvia no nos deja Pero igual nosotros Aunque con toda lluvia Tenemos que continuar Colocando el alternador Porque tenemos que continuar Nuestro viaje Hasta posuso Vamos a colocar Un par de Cables Un par de pernos Y estamos Justo cuando estamos terminando Está saliendo el sol Así que vamos a darle El arranque Bueno gente Hemos terminado de descargar Así que Nos vamos para la ciudad Esperar ahí La nueva carga Así que voy a darme Un tiempo Para poder Editar los videos Y así compartir Todo ese Estorio Vámonos Nuestro También Porque